Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, riéndome a carcajadas con lo que os voy a contar hoy. Hoy estoy aquí para retomar un tema del que estuvimos hablando hace un par de vídeos. ¿Os acordáis de cómo la comunidad latina le partió la madre a la serie Primos de Disney solo con haber visto la intro? ¿Recordáis cómo dejaron en evidencia que era un intento patético de Disney de hacérsela enrollada con los latinos, aunque lo único que conocen de ellos son los estereotipos? Pues fijaos en el titular que os traigo hoy. Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Creadora defiende primos de Disney de acusaciones de racismo. Es curioso que cuando el walkismo señala racismo en otros, negarlo y excusarse es en sí mismo una forma de perpetuar el problema. Pero hay cuando los señalados por esto mismo son ellos. Tienen que defenderse rápidamente y explicarse, porque claro, es que la acusación es muy grave. Y hoy vamos a analizar aquí los argumentos por los que una serie de la que han salido frases como Benvenidos u Oye Primos no es estereotípica y que además está hecha desde el conocimiento y el amor por la cultura latina. Adelante con la intro. Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Si bien el programa de Jess Neychiano está destinado a ser una victoria para la representación cultural, los críticos han descendido sobre el programa, particularmente aquellos en la comunidad latinx. Señalaron numerosos estereotipos que encontraron en la apertura publicada, incluido un filtro sepia sobre toda la secuencia, una gran familia mexicana en una sola casa. El hecho de que el nombre del vecindario de la familia se traduce como Rosquick Heights y el personaje principal hace una pronunciación incorrecta del español. Punto número uno. La comunidad latinx no es algo real. Es una iniciativa woke chorra que Disney se ha sacado de la manga y a la que nadie se ha querido sumar. Oye, primos, bienvenidos, latinx. Parece que les dé placer la idea de hablar mal en español. ¿Hablas inglés? Escucha esto. ¡Ey, supersan! ¡Ey, bueno, 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 bueno. Punto número dos. Lo que más me llamó la atención de todo esto no fue en sí el número de estereotipos ridículos, fue que todos ellos tuviesen lugar ya en la mismísima intro. No hace falta decir que la gente está molesta por esto, llamando a la creadora del programa por ser una gringa que no entiende Latinoamérica. Esto ha llevado a la creadora Natasha Klein, una reconocida animadora latina, a hablar en contra del odio. Que esta mujer es una gringa que no entiende Latinoamérica es algo que ella misma ha reconocido y de hecho volverá a serlo más adelante en este vídeo. Y dejando a un lado que esta mujer está confundiendo abiertamente odio con desprecio, vamos a ver cuáles son algunos de esos potentes argumentos contra el odio. Por ejemplo, esto es lo que tú vas a decir en lo referente al tema del uso incorrecto del español. Además de eso, la gramática incorrecta del personaje se debe a que no es su primer idioma, por lo que comete errores. Esto también se puede ver en un piloto filtrado donde escribe mal bienvenidos como bienvenidos. La mala pronunciación no es un error, es una elección. Vale que los progresos, los reyes de las excusas, pero es que esta es verdaderamente lamentable. Porque es que, aun en caso de que fuese verdad, es para darse de cabezazos contra la pared. Resulta que el personaje que Disney ha creado para representar a la comunidad latina es una niña nacida en Estados Unidos que no sabe apenas nada de español. No me gusta eso. Cosa que no es de extrañar cuando la propia actriz de voz de la serie decía que el español no era algo propio de la cultura latina. Esto debido a que, según ella, el español es una lengua impuesta por la fuerza por los conquistadores españoles. ¡Ariba España! Y lo gracioso es que lo decía hablando en inglés y defendiéndose como mexicano-americana nacida en los Estados Unidos. ¡Vete a tomar por culo, hombre! 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 Si eso es lo que cree esta mujer sobre la conquista, tal vez debería hacerse unas cuantas preguntas al respecto, como ¿Si los españoles fueron tan sanguinarios con los nativos latinos, por qué casi todos tienen apellidos como López o Gutiérrez, y casi ninguno se apellida Smith o Williams, pero es que es evidente que la creadora y su equipo han tirado del poco español que saben para dárselas de multiculturales y diversos, aunque no se puede decir que sean los primeros en recurrir a esta técnica. Jennifer López ya lo hizo antes. Y es evidente que cuando les han pillado han intentado justificarse con excusas tan lamentables como la que hemos visto, lo cual está solo un escalón por encima del que intenta justificar los agujeros de guión e incoherencias de una película con un Es una ficción, no le des más vueltas. Este desprecio abierto por uno de los pilares de la cultura latina como es el idioma es la muestra perfecta de por qué la recepción de primos está siendo la que es. La creadora no está hablando para latinos, sino para gringos progres como ella, así que no espere que los latinos hablas en una retórica que no va dirigida para ellos, y esto no lo estoy diciendo yo, es algo que ha confirmado la propia Natasha Klein. La creadora de primos, Natasha Klein, ahora ha abordado muchas quejas de los críticos con respecto al programa. En múltiples entrevistas, habló sobre cómo la trama principal de primos se basa en sus experiencias de la vida real de pasar los veranos con todos sus primos bajo un mismo techo. Al menos hay que reconocerle una cosa a este self-insert. Para hacerlo, no se ha cargado un personaje icónico como hizo Mindy Kaling haciendo de Velma. Por lo menos ha creado uno desde cero con el que poder soltar todas sus bovidas y sus neuras particulares. Aún así, es increíble lo encantada que está consigo misma esta gente, que creen que su vida merece inspirar y protagonizar una serie de televisión. Pero lo que os decía, si va a contar su vida como gringa de raíces latinas afincada en Estados Unidos, que no espere que mucha gente de Latinoamérica se identifique con ella. No obstante, para defenderse de los durísimos ataques que ha recibido, Natasha ha decidido exponer su visión con dibujitos en un post de Instagram. Porque ya os adelanto que autocrítica, lo que se dice autocrítica, nivel bajo cero. Aún así, ojo a la técnica. Dibujitos cual si fuéramos niñitos de 5 años con problemas de comprensión. ¡No puedo! Así empieza su exposición. ¡Guau! ¡Qué semana! La conversación que se está produciendo en torno a primos es algo que nunca podría haber predicho. Ahí te tengo que dar la razón por completo, Natasha Klein. Dudo mucho que en lo alto de tu torre de marfil, alguien te haya podido decir que así no es como se representa a los latinos. Pero así se muestra nada más empezar, vapuleada como si le hubieran dado una paliza. Porque decirle a un progre que no te gusta algo que él ha hecho, para ellos es como agredirlos físicamente. ¿Victimismo? ¿Quién ha hablado de victimismo? Yo no, qué tontería. ¿Habéis sido vosotros? La negatividad ha sido, bueno, para ser honesto, bastante traumatizante. Me hizo dudar de mí misma, de mi proyecto, de mis intenciones. Es curioso porque en mi primer vídeo sobre el tema, recogí decenas de comentarios sobre la serie, y ninguno era como los que salen de la pantalla de ese ordenador. Donde sí he podido ver comentarios así, fue por ejemplo cuando los progres de Twitter atacaron en masa a una artista por dibujar la versión blanca de Ariel. Pero respecto a lo que ella dice, esa es justamente la intención cuando alguien se queja sobre un proyecto. Que sus creadores se planteen preguntas y dudas sobre lo que están haciendo y se planteen si podrían hacerlo de otra forma. Y sabéis bien que esta es solo una dosis muy diluida de la medicina que los progres aplican cuando no les gusta una serie o película. Tú no cuentas, tú no eres suficiente, tú no tienes derecho. Dios, no puedo cargar más con esto. Estos son los mensajes que yo y los miembros de mi equipo hemos estado escuchando todas nuestras vidas. Piensa esto detenidamente, Natasha Klein. Dices que eso es lo que lleváis escuchando todas vuestras vidas, tú y los miembros de tu equipo. Pero eso no os ha impedido a ninguno convertiros en el equipo creativo de una serie animada de la mismísima compañía Disney. Por no hablar de que esas son críticas perfectamente válidas. Tú no cuentas para que un latinoamericano identifique su infancia con la tuya si has nacido en Estados Unidos. Tu trabajo no es lo suficientemente bueno. Y sobre todo, no tienes derecho a decir que estás representando a un barrio latino por ponerle un filtro naranja a un suburbio californiano. Pero cuando miro a la comunidad en la que vivo y en la que fui criada aquí en Los Ángeles, recuerdo mi verdad. Ese Los Ángeles es la expresión más larga en español que he visto decir a esta mujer sin cagarla. Y qué curioso que de repente Los Ángeles tenga ese mismo filtro amarillo que tanto habéis catalogado de racista cuando Hollywood lo usa para representar a México. Filtro que, insisto, nunca hemos visto aplicado de la misma forma a localizaciones como Los Ángeles o cualquier otro lugar de California. Pero que conste, yo entiendo que hayas tenido que poner ese estereotipo y todos los que has puesto en tu serie para que Disney te la compre. Porque es la única forma de que esta gente sepa que estás hablando de personajes latinos. Estoy orgullosa del lugar que represento. Estoy orgullosa de la gente en mi vida que está referenciada en este proyecto. Estoy orgullosa y entusiasmada de representar algo que tal vez aún no ha sido visto nunca en animación. En esto sí que estás totalmente equivocada, Natasha. El punto de vista del progre californiano está completamente sobrerepresentado en la animación y en el resto de la industria. Más que eso, es el predominante actualmente. De hecho, la empresa para la que trabajas está en serios problemas económicos por darle bola a ese punto de vista que solo se representa a sí mismo y a nadie más. Y para todos aquellos que me cuestionan, les mando mucho amor. Quiero que sepáis que estoy atesorando esta historia en mi corazón muy fuertemente. Está a salvo conmigo y eso significa el mundo que Disney me está permitiendo contar. Aparte de mandar mucho amor a quienes supuestamente la odian, tiene un nombre y no es ni empatía, ni optimismo, ni asertividad. Es ser pasivo-agresiva. No es la mayor muestra de pasivo-agresividad que he visto en mi vida, pero requiere esfuerzo superarla. Para ver el nivel de amor real que maneja esta gente, solo tenéis que recordar episodios como el dibujo del Ariel Blanca u otros como la polémica del Samurai Jack, hipocresía, condescendencia, pasivo-agresividad y egocentrismo. Todo eso resumido en una sola y simple imagen de texto. La verdad es que tiene su parte de mérito. La historia de primos es importante para mí porque es mi historia. Si ese es el problema, hija mía, que es tu historia y solo es importante para ti. Pero aún así, tratáis de venderlo como representación latina cuando la acción tiene lugar en Los Ángeles y la protagonista es una niña gringa que no habla español. Porque si creíais que lo que dije antes del self-insert era un vacile o algo infundado, aquí tenéis la prueba definitiva. Ha puesto una foto suya de niña para que la podamos comparar con la protagonista animada y veamos que son iguales. Aunque dudo mucho que a estas alturas todavía quede alguien que no sepa que la serie va de ella. Lo ha repetido como tres o cuatro veces. Este nuevo episodio en la polémica de primos nos demuestra el nivel de soberbia y desconexión de la realidad al que pueden llegar los progres. Creen que su vida como gringos descendientes de latinos criados en Estados Unidos importa más para representar Latinoamérica que la de los latinos de allí. Se toman las críticas de las personas para las que supuestamente está hecha la serie como ataques personales y agresiones. Son incapaces de reconocer errores y corregirlos aun cuando no están haciendo arte para ellos, sino para todo el público. Natasha Klein hace bien en reiterar que esta es su historia, porque tal y como están las cosas, con esta producción ella va a ser la única que la va a disfrutar. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.